Seguimos tocando los temas que nos interesan. Ustedes saben, se aprobó con la ley bases y con el paquete fiscal una instancia de blanqueo de dinero, es decir, una instancia para regularizar dinero que no hubiera sido declarado al fisco. La Cámara Inmobiliaria Argentina presentó una nota al gobierno pidiendo que en la reglamentación se permita que este dinero pueda ser usado para la compra de propiedades viejas, propiedades usadas, no solo propiedades nuevas. Para aclararnos este tema está con nosotros Alejandro Benazar, que es director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina y expresidente de la misma, o sea, amplio conocedor de este mercado. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Hay un poco de ruido en la línea. ¿Usted me escucha bien? Yo, perfecto. Lo que pasa es, bueno, los ruidos de la calle normal. Ah, bueno, se ve que pasó un auto ruidoso, un colectivo. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consiste la alternativa que ustedes acercan al gobierno para la regularización de activos? Bueno, nosotros consideramos que lo que va a ocurrir acá es que se van a ir incorporando distintos elementos para poder blanquear. Un blanqueo que es muy bueno, es el blanqueo de hasta 100.000 dólares. Sin costo. Sin costo. Ahora tenemos entendido, como en el blanqueo anterior, por no haberlo propuesto de entrada, que se puede incorporar el bien que nosotros le llamamos bien usado. Porque acá va a haber un mercado de inversión a la producción, inversión a la construcción, pero el tema es que la construcción, cuando está casi en el final de obra, si lo consideran como la etapa anterior, quedan muchísimos edificios nuevos a estrenar fuera del mercado. Y esto para nosotros son bienes a usar o bienes usados. Desde esos edificios que van a quedar afuera de una supuesta promoción, a un bien usado, cuando le llamamos usado, es que ya se utilizó en una primera escritura y va a una segunda escritura. Tanto el que va a suceder como de la primera escritura, que es un bien que todavía no se utilizó, lo está terminado, como el bien que está con una segunda escritura y está usado, esos dos lo que solicitamos que sean factibles del blanqueo, o posibles al blanqueo. Porque en el mercado, lo que estamos entendiendo, que aquellas personas que hagan una inversión en un mercado productivo, tanto para bienes de producción o para todo lo que sea construcción, que da mucho trabajo, eso se está charlando que habría posibilidades de contemplarlo. Ante esa contemplación, la Camarilla Argentina, hay un mercado que no es menor, porque el de la construcción y el mercado del nuevo, es muy chico comparado al mercado del usado. Hoy en oferta de usado hay unos 800.000 productos a la venta, de los cuales habría muchísima gente que habría de invertir en esos productos, y cada producto para refaccionar, ordenarlo, plomería, electricista, te diría que es muchísimo más grande que un mercado de construcción. O sea, hoy ese mercado da muchísimo trabajo y en lo inmediato, porque en un mes o dos meses hay que dejarlo en orden para poder alquilarlo, y ese mercado es muy apetitoso. Y sería una lástima que no lo contemplen en la reglamentación. ¿Y quién es el interlocutor de ustedes para este tema en el gobierno? La Camarilla Argentina, con sus directores. Sí, pero ¿ustedes con quién hablan? ¿Con el presidente? ¿Con Guillermo Franco? ¿Con la Secretaría de Comercio? ¿Quién va a regular esto? Nosotros le enviamos una nota al presidente de la Nación y una nota al ministro de Economía para interpretar cuál es el área que va a reglamentar esto. Bueno, todavía no tenemos respuesta porque estas notas fueron enviadas en el día de hoy. Claro, claro. Bueno, esperemos entonces, Alejandro Benazar, que esto sea tomado en cuenta porque realmente puede ser un reactivador muy, muy interesante de la economía. Ya eso lo he hecho del lanzamiento de los créditos hipotecarios. Hizo evolucionar la venta a niveles prácticamente históricos. No superamos el récord del 2018. Estuvimos a mil escrituras nada más o mil 500 escrituras de superar ese récord. Si todo esto se contempla, lo que estamos solicitando, creeríamos que estaríamos viendo una venta de inmuebles como no la vimos en muchos, muchos años y creeríamos que superaríamos los récords históricos de venta. Como hasta ahora está sucediendo la evolución de la venta. Efectivamente, entonces, por lo que usted nos dice, aunque sea incipiente el mercado de créditos hipotecarios, ya se está anotando. No, no, de hecho, las escrituraciones son las mejores escrituraciones de todos los años, exceptuando el 2018, que fue el boom de crédito. Y en el excepto del 2018, que el 2018 no llegamos por 1.400 escrituras. Entiendo, entiendo. ¿Y cuál es el monto promedio de la venta hoy? ¿Departamentos o propiedades de qué valor? Las escrituraciones rondan en el orden de los 100.000 dólares, entre 90 y 100.000 dólares. Ah, o sea, departamentos pequeños. El promedio. El promedio. Ok. O sea, rondas desde 50 a 150.000 dólares. Ese es el promedio de escrituración. No quiere decir que no haya contemplado. Superiores e inferiores. Sí. Superiores e inferiores. Ese es el promedio, lo que daría en el medio. Entiendo, entiendo. Es muy buen mercado lo que está pasando hoy. No se ve hace muchísimo tiempo. Y ya que usted nos cuenta esto y nos abre otra beta para charlar, ¿esto generó suba de precios? Desde el mes de febrero hasta el día de hoy, todo aquel departamento, no solo por colocación de inversión, se ha colocado en el mercado locativo habitacional. Eso hoy está dando muy buena renta, pero ¿por qué? Porque el mercado argentino está casi a la mitad de precios que el mercado uruguayo, o que el mercado de Chile, o que el mercado de Brasil. Pero usted me está hablando de alquiler. Cualquier país que compre con la Argentina está a la mitad de precios. No, no, en venta. En venta, estamos hablando de ventas. A mitad de precios que mercados regionales. Que el mercado regionales. Y la rentabilidad a estos valores que hoy se están vendiendo las propiedades, está dando en el orden de un 4% a un 6% anual. Es muy buena renta en dólares. Ajá, bien. ¿Con contratos actualizados por inflación? La gran mayoría, arriba de un 55% es IPC. Sí. Después hay un, en el orden del 30% ICL. Sí. Y el resto, muy poquito, con algún otro índice. Y prácticamente es nulo, es casi nulo el porcentaje que han puesto en dólares. Entiendo. Casi nulo. Bueno, bueno, ojalá el mercado se vaya normalizando, regularizando, racionalizando y la actividad pueda despegar como merece la actividad inmobiliaria, la actividad de la construcción y salgamos de esta recesión brutal que está dejando tantos heridos. Muchísimas gracias, Benazar, por habernos atendido. Un placer, como siempre, y muy interesantes los datos que nos comenta. Gracias a usted. Hasta luego. Chao, buenas noches. Adiós.